Gobierno de la Rioja El recién investido presidente del Gobierno ha prometido hoy su cargo ante el Rey. Lo ha hecho ante un ejemplar de la Constitución sin crucifijo ni Biblia. ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Es la imagen del día, la de la investidura de Pedro Sánchez con quien ha bromeado Felipe VI. Le ha dicho que ha sido rápido, que el dolor tiene después un acto con más de una lectura y a la espera de conocer la composición del Gobierno aquí en la Rioja, los partidos ya nos han dejado sus valoraciones. Habrá una etapa de ilusión y de avance y que es, por supuesto, y nadie puede ponerlo en duda, completamente legítimo. Convierten a los riojanos en rehenes de esa investidura de Pedro Sánchez con un único objetivo que era el poder a cualquier precio. Es miércoles 8 de enero con el roscón todavía sin acabar toca hacer balance de la Navidad. El éxito que han tenido las visitas a la bola monumental que ha estado ubicada en la Plaza del Mercado. Sin duda la bola ha sido la protagonista de estas fiestas, pero el volumen monumental ha recibido más de 110.000 visitas estos días. La nueva temporada de pesca en la Rioja arrancará el 29 de marzo y finalizará en torno al 31 de agosto. La temporada incorpora dos nuevos cotos intensivos en el Perdijero y Tricio. Otra de las novedades es que el río Zidacos pasará a ser tramo libre truchero hasta Arnero. Y en deportes, el ciudad de Logroño ha vuelto hoy al trabajo. Después de tres semanas de vacaciones, las de Velasco han retomado los entrenamientos, aunque lo han hecho con solo ocho jugadores. Mañana arranca el europeo y el club riojano tiene a cuatro internacionales que lo van a disputar. A partir de la semana que viene ya se irán incorporando a algún jugador, ya seremos más para entrenar. Bueno, vamos a ver si hacemos una buena pretemporada, tenemos tres partidos y volvemos a coger esas sanciones con las que más o menos acabamos. Y a ver si esta segunda vuelta se nos da más o menos parecida. Nos acusan de supeditar la fiscalidad de la Rioja a la del País Vasco, nos acusan de que no vamos a poder acudir a los tribunales en caso de que nuestros intereses se vean lesionados, y no es verdad. Y esto es el precio que han pagado por esa investidura. El que pasemos a ser españoles de segunda y el que no tengamos defensa ante cualquier agravio que se pueda producir. La Rioja en boca de los dos partidos de PSOE y PP, pero como han escuchado, para ofrecer dos lecturas bien distintas sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Si los socialistas hablan de fantasmas inexistentes, los populares españoles de segunda. Eso ocurría esta mañana en Logroño y en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Pedro Sánchez prometía su cargo ante el rey. Lo ha hecho ante un ejemplar de la Constitución sin crucifijo ni biblia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Se abre ahora, según el PSOE, un nuevo tiempo político de avance, de progreso y diálogo. La diputada María Marrodán ha valorado con optimismo que por fin se haya roto el bloqueo en el que se encontraba España y ha asegurado que el acuerdo es bueno también para la Rioja. Por ello, ha pedido a los populares que dejen de mentir. Se abre una etapa de ilusión y de avance y que es, por supuesto, y nadie puede ponerlo en duda, completamente legítimo, y además el gobierno que han elegido los españoles y también los riojanos no una, sino dos veces. Ilusionada ante esta nueva etapa, se ha mostrado la diputada socialista María Marrodán, quien ha reclamado a la derecha, al PP y a Cuca Gamarra en particular, que deje de mentir y de generar fantasmas inexistentes. Se deje de basar en mentiras o en una lectura torticera de la realidad para hacer ver a los riojanos que la acción política de este gobierno puede ser perjudicial para sus intereses. Marrodán ha reconocido que los diputados del PSOE han sufrido muchas presiones para no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. A su juicio son fruto de una pataleta del PP que no ha asumido todavía los resultados. La diputada Riojana ha destacado que por fin se ha roto el bloqueo y que el acuerdo de gobierno de coalición es bueno para España y bueno para la Rioja. No renunciamos a mantener un nivel alto de reivindicación en esta materia, específicamente en lo que tiene que ver con la mejora de las conexiones ferroviarias y con el desdoblamiento de la 232. Por último ha subrayado su compromiso con la agenda riojana en cuestiones como la puesta en marcha del artículo 46 del Estatuto. Desde el PP, Cuca Gamarra ha acusado a los diputados socialistas y a Concha Andreu de dejar tirados a los riojanos y de entregarlos como rehenes para que Pedro Sánchez llegue al poder. Gamarra ha insistido en que los acuerdos del PSOE con Esquerra y el PNV convierten a los riojanos en españoles de segunda y que los populares defenderán sus intereses. Convierten a los riojanos en rehenes de esa investidura de Pedro Sánchez con un único objetivo que era el poder a cualquier precio. De ahí su voto ayer. Gamarra Ruiz Clavijo, Concepción. No. Hoy en Logroño, junto al también diputado Javier Merino y los senadores Analurdes González y Carlos Yecora ha acusado a los socialistas y en particular a Concha Andreu de dejar tirados a los riojanos. La investidura de Pedro Sánchez y los acuerdos del PSOE con Esquerra y PNV los convierten, ha insistido, en españoles de segunda. Esto nos afecta especialmente a los riojanos porque pasamos con esta investidura y con esos acuerdos con Esquerra Republicana y con el PNV a ser españoles de segunda. De ahí que los populares hayan emplazado a Andreu y a los diputados socialistas de la Rioja a explicar qué precio se ha pagado para que Sánchez obtenga los votos necesarios. Ayer fueron cómplices no sólo de esa mínima y pírrica victoria de Sánchez para llegar a la Moncloa sino de ese fraude electoral que es la mentira de Sánchez sustentada en esta hemeroteca que todos tenemos ya en nuestros móviles. Por último, los populares han abogado por reagrupar el voto de centro-derecha en la Rioja y han prometido trabajar para defender los intereses de la comunidad y las inversiones que se merece. Y más allá del Congreso de los Diputados y de las sedes de los partidos políticos hemos querido salir a la calle para saber qué opinaban los riojanos sobre la investidura de Pedro Sánchez. Hacía faltar un presidente y ya tenemos uno, hemos mejorado. Ahora, no sé, ahora falta que lo haga bien, ya veremos. No me parece bien porque el pacto ha sido bastante frustrante. Decía que no podía dormir y ahora está con él la muerte. Pues que es una oportunidad muy diferente, que esto no lo hemos visto la gente de mi edad desde el 75, bueno, desde un poquito más tarde, no sé lo que dará de sí. Aunque no estemos tan mal como estábamos antes, sí que estamos mal y necesitamos una igualdad política, igualdad general en nuestro país. Yo, por ejemplo, estoy satisfecho, me gusta que la izquierda gobierne porque es cuando va a ganar la gente, sobre todo la gente que más lo necesita. Como yo siempre pido que sean mejores que los que había antes, porque claro, ya sabemos que la percepción no existe, pero si son mejores que los que había antes, pues yo me doy por satisfecho. Que sea lógica, sobre todo, y con, vamos, que piense en el pueblo, no en él. Que sean honrados, que estén muy unidos, porque les van a llover golpes de todas las partes, y que sean valientes, honradez, sinceridad. Por ejemplo, seguidamente con la ley de igualdad, el salario mínimo interprofesional, la derogación de la ley de la reforma laboral, cosas que no están afectando a la clase de trabajadores, sobre todo a las que menos gana. Hace dos días que terminaron las fiestas navideñas, y es hora de hacer balance. En Logroño, la bola ha sido todo un éxito, y ya se está pensando en el año que viene, y el Belén, más tradicional, también ha tenido su público. Sin duda, la Navidad se ha vivido en la calle, y este año en Logroño había una razón más para salir, la bola. Ubicada en la Plaza del Mercado, se ha convertido en reclamo para niños y mayores. Ya se está pensando en una nueva ubicación para las próximas Navidades. He estado pendiente, un poco, al hilo de estas fiestas navideñas, de qué han expuesto en otras ciudades. He visto que hay muchos elementos decorativos, con formas de regalos. En alguna ciudad he visto hasta algún tobogán. He visto bolas monumentales grandes, pequeñas, medianas. En fin, he visto que hay mucha variedad dentro del catálogo ornamental para las fiestas navideñas. Otro reclamo que nunca falla es el Belén monumental, que ha recibido 110.000 visitas estos días. Y no podía faltar el expuesto por la Asociación de Belenistas, por el que han pasado 55.000 personas. Pero sin duda, la llegada de los Reyes Magos a las Gaunas volvió a superar todas las expectativas. El lleno fue absoluto y alrededor de otras 500, 600 personas se quedaron fuera y estuvieron pendientes de la llegada de sus majestades a través de la pantalla gigante que se ubicó cerca de la puerta cero de dicho estadio. Y la cabalgata de sus majestades volvió a abarrotar las calles de Logroño. Sin duda, dejamos atrás una Navidad mágica. Y con el nuevo año vuelven las promesas del año pasado. Una de ellas, el semáforo de los Lirios, que todavía no está puesto. Desde el Ayuntamiento aseguran que en los días previos de Navidad se instaló el cuadro eléctrico y ahora, en las próximas semanas, se hará efectiva su instalación. Primero se pondrá el semáforo del tramo más próximo a las viviendas y después se instalará el cercano al seminario. Y con la mirada puesta en el futuro, el Ayuntamiento ha anunciado también que antes de que finalice el mes, se habrá presentado el anteproyecto de los presupuestos de este año. Todavía no han dado detalles sobre cómo se va a distribuir el dinero, pero han asegurado que se van a dar los pasos necesarios para convertir a Logroño en una ciudad verde en los próximos años. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Ya hay fechas. La nueva temporada de Pesca en la Rioja arrancará el 29 de marzo y finalizará de forma generalizada el 31 de agosto, aunque en la última quincena de ese mes únicamente se podrá practicar la pesca sin muerte en todas las aguas trucheras de la región. La temporada de Pesca en la Rioja incorpora dos nuevos cotos intensivos en el Perdiguero y Tricio. Otra de las novedades es que el río Zidacos pasará a ser tramo libre truchero hasta Arnedo por el cambio de las características de sus aguas a raíz de la puesta en carga del embalse de Enciso. El ciudad de Logroño ha regresado hoy al trabajo después de 15 días de vacaciones. Los riojanos han arrancado esta mañana la pretemporada de invierno y han vuelto a los entrenamientos. El técnico ha contado con solo ocho jugadores, ya que los otros cuatro se encuentran con sus selecciones. Mañana jueves arranca el Europeo. Buen ambiente en el entrenamiento de esta mañana y primera sesión de carga física con el fin de eliminar los excesos navideños. Reconoce Velasco que todos se han cuidado durante estas vacaciones y que llegan bien de peso. Sí, la gente se cuida bastante. El trabajo que les mandamos previo lo hacen. En ese aspecto no hay ningún problema porque la gente se cuida y viene bien físicamente. El equipo afronta a partir de ahora cuatro largas semanas de pretemporada, ya que la Liga volverá en febrero. También es suficiente para retomar el ritmo de competición y plantearse una segunda vuelta en la que el objetivo debe ser luchar por el subcampeonato y hacer un buen papel en la fase de grupos de la EHF. El regreso de vacaciones nos ha dejado esta imagen. Miguel, Moreira, Valenciaga, Educa Darso, Imanol, Junior y Cusán corriendo y Serguéi charlando con los técnicos porque arrastra molestias en la espalda. Cereta anda lesionado, los chavales estudiando y Kukic, Dapirán, Ligetbari y Rudolf con sus selecciones. Conclusión, escaso banquillo para afrontar una pretemporada invernal con gran carga física. Sobre todo al principio más carga física, más carrera, más gimnasio, aunque lo haremos todas las semanas. El gimnasio sobre todo. Y luego básicamente intentar recordar toda la táctica. Tenemos los tres partidos también para que se compenetren y en ese aspecto es fácil. Son cuatro semanas en las que hay que recordar un poco todo. El equipo volverá a la competición el 3 de febrero cuando visite en Liga Guadalajara. El sábado 8 jugará EHF. Tenemos también la EHF, que la tenemos ya desde el principio también. Y bueno, vamos a ver cómo lo aguantamos teniendo muchos partidos miércoles, miércoles, sábado. Vamos a ver si somos capaces de aguantar, de no tener lesiones y de intentar sacarle a las competiciones adelante. Los riojanos tienen previstos tres amistosos en esta pretemporada. El sábado 18 jugarán ante Cuenca en Arrubal. Una semana después visitarán Zumárraga para medirse a Vidasoa. Y el 1 de febrero se enfrentarán al balonmano Nava. Y la Unión Deportiva Logroñé es última su preparación de cara al partido de Copa de este sábado en casa. Los hombres de Sergio Rodríguez, salvo paredes que continúan con problemas físicos, se han ejercitado hoy en el Mundial 82. Sesión intensa y con mucho balón para un equipo que espera ofrecer su mejor versión ante el Cádiz. El encuentro comenzará a las 8 de la tarde y las entradas ya están a la venta en las oficinas que el Club Blanquerrojo tiene en las gaunas. El Calahorra, por su parte, ha confirmado la baja de Sergio Parla por motivos personales. El madrileño perdió a su padre el pasado 31 de diciembre y, puesto que no ha conseguido recuperarse, ha decidido abandonar la disciplina rojilla y volver a casa. Parla llegó al Calahorra en enero de 2018 y ha sido una pieza fundamental en el equipo. Sergio Parla ha dado una lección de saber estar. Comunicaros que estos días han sido muy difíciles para mí, he hecho todo lo posible por intentar estar bien, pero la decisión que he tomado ahora es que me vuelva a casa, soy incapaz de continuar. El madrileño llegó hace un par de años al Calahorra, recaló estando el equipo en tercera y con él jugó 14 partidos y los dos del playoff. Inolvidable su celebración del ascenso en Levante. Llegué en un momento muy difícil para mí deportivamente y lo vivido aquí me ha hecho recuperar la ilusión por el fútbol. Hay momentos del día del ascenso que serán inolvidables para mí. Muy querido entre la afición, Parla disputó el año pasado 33 partidos y marcó 8 goles. Esta temporada ha participado en 15 encuentros y ha anotado dos tantos. Deciros a todos, al club, a la afición, a todo el mundo, que ojalá en un futuro pueda estar aquí sentado volviendo a vestir la camiseta rojilla. Con la marcha de Parla, el Calahorra pierde a uno de sus hombres importantes. El club tendrá ahora que mirar en el mercado para incorporar a un medio centro. El Aro ya está preparando el partido de Copa del Rey que este sábado le enfrentará en el mazo a Osasuna. Un duelo que no solo ha despertado el interés entre la afición jarrera, sino también entre la rojilla que desembarcará en masa en la localidad riojana. De hecho, ayer Osasuna puso a la venta entre sus socios las 700 entradas que tenía adjudicadas para el partido. Y estas se agotaron en menos de cinco horas. Desde el Aro Deportivo piden a sus abonados que retiren las entradas entre hoy y mañana con el fin de evitar el sábado aglomeraciones. El pasado día 31 de diciembre, la San Silvestre de Logroño no solo inundó de deporte las calles de la capital, sino también de solidaridad. Más de 7.000 personas participaron en las tres pruebas que se organizaron y contribuyeron con su donativo a ayudar al Banco de Alimentos. De hecho, esta mañana la entidad ha recibido de manos de Logroño Deporte un cheque por valor de 3.000 euros. La gota de leche empieza el año con las pilas cargadas en su programación para el primer trimestre. Encontramos gran variedad de talleres de fotografía, cine y vídeo. Además, acogerá tres conciertos y media docena de exposiciones. Una amplia oferta para los jóvenes logroñeses de 16 a 35 años. Aquí, en la gota de leche, los jóvenes logroñeses de 16 a 35 años pueden crear, descubrir y expresar sus inquietudes. En el primer trimestre del año dispondrán de una gran variedad de talleres de fotografía, cine y vídeo. Otro plato fuerte será la música con tres conciertos. Contamos para ello con la participación de Valkor, una joven banda logroñesa de heavy metal, cuyos componentes apenas superan los 18 años. También tenemos al cantautor estadounidense Andrew y al polifacético académico irlandés Jerry Smith. En la gota de leche acogerá también varias exposiciones, como Biciterapia, que promociona la bicicleta como terapia contra el aburrimiento. Además, ofrecerá la cuarta feria de educación. Es una actividad vinculada a la red de puntos de información en institutos, que los chavales irán a Madrid, al IFEMA, a la feria aula, para recabar información de universidades. Y con todo lo que se compile, ellos serán los encargados de transmitir esa información a sus compañeros, allá por el mes de marzo, el día 25, en la gota de leche, en esta cuarta edición de esa feria de educación. Las inscripciones para los talleres ya están abiertas. La cuota en la mayoría de ellos es de 5 euros. Y esto es todo por nuestra parte. Pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós. Gracias.